La 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 Tu seras mi amor amor Cuartete a lo, cuartete a lo Los infieles, la bullera, sobre la nueva onda loco Vamos La 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 Vainando chico bailando Vamos a la guachita Vamos a la guachita Te vi y me di cuenta que ibas a ser mía Cuando tus ojos desnudaron tu piel Ya en tu carita brilló una sonrisa Yo te vi y el corazón me salió de alegría Cuando tu boca, esa boquita de miel Se acercó con tu cementería Y no me importa lo que pase Yo me juego con amor Y te aseguro que vendré por ti Y no me importa lo que pase Porque sé que tú estarás aquí Porque tú serás mi amor Cuando mis manos acalicen tu espalda Vas a temblar y sé que no te rasga el mar Cuando mi boca se desliza en tu piel Porque tú serás mi amor Y todas las minutitas Alegría Cuatro Ahora Los aquí enamorados Yo te lo juro Que vas a enloquecer Porque tú Mose, Mose Porque tú La va a ser hermosa La va a ser hermosa Vamos a bailar, loco De loco, ya acá Los guachos De San Vicente Villa Inés De Noni Vamos Loco La va a ser hermosa 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 Lo bonito Lo marqué Lo demonio Bosco Catamarca Catamarca Presente La corrigiosa Te vi Y me dirás Que es una tontería Pero de ti Nena Me enamoré Cuando tú Puedes bailar La noche Cuando olvido Yo te vi Y el corazón Me estalló de alegría Cuando tu boca Esa boquita Renacimiento Se hace cerca De un tormento A la tía Y no me importa Lo que pase Yo me juego Por amor Y te aseguro Que vende por ti Y no me importa Lo que pase Porque sé que tú Estarás aquí Porque tú Se las va a ser hermosa Cuando mis manos Acalicen tu espalda Pasó a tegrar Y sé que no te vas a armar Con mi boca La nunca de cara Porque tú Serás mi amor Y llorarás Minutitas de alegría Cuando se pongan Tú ya de la vida Yo te lo juro Los de escracho Los de escracho Deliceo Serás mi amor Porque tú Serás mi amor Vuelva Bailando Vamos Arguello Inamorada Vuelva Eso Diosa Vámonos Medi Creo Vuelva 14 En el arca Bailando el bato Vamos guacho Bailando Bailando Con la guacha Vamos Vamos el pucho De acuerdo Vamos arriba Ya como lo bailan Tú Tú Serás mi amor Solo Tú Tú Serás mi amor Solo Tú Tú Serás mi amor Solo Tú 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 Serás mi amor Solo Tú Bailando 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 Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva El Jaldeferero Amiguita Sarrieto La Casa de Dinauri Los Reticados Luego Pablo y Pecha Los Personas que los Sin fanales Flaco Lerica Menchu